Reportamos desde Puerto Vallarta a dos personas que tienen todos los síntomas de la fiebre mexicana Se encuentran sobre dos camillas, personas uniformadas los están atendiendo en este momento Y aparentemente no están enfermos Se están dando un masaje en la playa Pero, ¿qué fiebre es esta? ¿Qué pasa en Puerto Vallarta? La fiebre mexicana no te enferma Ven a Puerto Vallarta